Música Pon el pie derecho sobre el muslo izquierdo. Pasa el pie izquierdo por encima de la pierna derecha y ponlo sobre el muslo derecho. Pasa el brazo derecho por detrás de la espalda y sujeta tu dedo gordo del pie. Pasa el brazo derecho por detrás de la espalda y sujeta tu dedo gordo del pie derecho. Inclínate levemente hacia adelante. Exhala. Y después cruza la otra mano por detrás de la espalda y sujeta el dedo gordo del otro pie. Es difícil agarrar los dedos gordos. Para hacerlo más fácil, estira los hombros hacia atrás juntando los homóplatos. Mantente en esta posición. Respira profundamente en la posición final. Música Vuelve al padmasana. Cruza las piernas en el otro sentido y repite el ejercicio. Música 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 Gracias por ver el video